Es un atentado terrorista, es lo que ha dicho la policía danesa sobre el tiroteo ocurrido hoy en un centro cultural de Copenhague donde se debatía sobre la blasfemia y al que había acudido el artista sueco Lars Bilks. El artista de 68 años cuenta con protección policial debido a las amenazas que recibe de grupos fundamentalistas islámicos desde la publicación de un retrato de Mahoma como un perro en 2007 en un periódico sueco. En el tiroteo ha muerto una persona y tres agentes han resultado heridos leves. El coche en el que huyeron los dos sospechosos fue encontrado a unos tres kilómetros del centro cultural. La policía danesa busca ahora a los culpables y ha aumentado las medidas de seguridad en la capital.